Muchísimas gracias. Hola, muy buena noche. ¿Cómo están? Gracias por esperarme, ¿ah? Ay, caramba. ¿Todo bien, verdad? Con frío. Hoy un fuerte aplauso para los chiquillos de Florco que lo hicieron muy bonito, ¿verdad? Y les pertenece a ustedes. Bueno, como ustedes verán, yo soy de Valparaíso. Pero gracias, yo me reconozco aquí porque me casé con un señor carzonudo rancahuino. Dicen que son carzonudos aquí. ¿Sí o no, señora? No, sí, ¿sabes que sí? Sí, allá hay uno, mírenlo, ¿eh? Caramba, caramba. Maestro, cuando guste, joven. Mi amor, cuando guste, pongan el tema. ¡Córrales nomás, muchachos! ¡A ver las palmitas, hombre! ¡Fuémonos para todos los abuzados que me esperaron hasta ahora, hombre! ¡Fuémonos! ¡Córrales nomás! Todo sea por Rodrigo Gaete, que ya te dio toda la vida en su mano, así que hoy viene en cuenta a ustedes de volver la mano. ¡Ahí vamos! Por todas las ofensas que me has hecho, ha cambiado de color que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo. ¡Fuémonos! 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 El tarro de todo mi dinero, ya está sufriendo por tu querer. Eres buen mucho ardillo plantado, pero el trabajo no se te ve. Me cansaste con tu labia y tu vida, vuelvo a porciada, me llamas. Quiero llamar, pero me pongo a esa puerta, me vas y vuelvas y regresas. Mantenito, como aquí era Mantenito, yo pasaba en el amanecimiento, con tu sueño de los jugadores. Mantenito, como aquí era Mantenito, ahorita va a haber el partido, y no puede nunca. Dile lo que quería él, apártate de mí, a las mares de lo digo que a él. La tía, todo él, así es, jale las patas, tío, que a las hambre. La vez primera que me vi, me enamoraste y me empeche antes de un sobrador. Y yo no sentí que miraba a ser lesada y me adoraba con loco amor. Así fue como te creíste, esconder ellos a mi dinero y a lo demás. Mantenito, como aquí era Mantenito, yo no quiero más 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 Mantenito, ahorita me dejadito y no puedes nunca más. Ahí nos mando más Mantenito, muchísimas gracias, muy amables, buenas noches, muy agradecidas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Fuerte el aplauso para Gloria Nova! ¡Untra! Así me decían a mí, pero yo no, no va a sanar esta otra. Aquí está, sigue esta niña, Gloria Nova, esta mujer, esta gran cantante, Rancahuina. Ya fue Gloria, la otra, vámonos. Me esperan un callito que yo tenía preparado dos temas, nada más. Me esperan un callito, voy y vuelvo, ¿sí? Relléneme por mientras, o sea, el programa. Ya, pues. A ver, este llamado, ¿de dónde es? ¿Aló? Santiago de Chile, cuéntame. Ah, ya. Saludan a Rodrigo Gahete desde Santiago de Chile, una admiradora, Lizeth Ibañez. Recibándola con un aplauso también, ¿ves usted? Nos están recibiendo desde allá, desde Santiago de Chile. Ya, yo continúo hablando con la admiradora y dejo con ustedes a Gloria Nova. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, muy amables. Disculpen, pero me hayan dicho dos canciones. ¿Estoy de las chelas tarde aquí, o que ustedes no lo creen? No, nadie es mentirosa. Andaba tomando con esta, que está aquí. ¿Sí o no? Si nos acostamos desde abajo un árbol ahí, pasamos la caña. No, es un chiste. Es un chiste nada más. Dentro de lo malo uno tiene que reírse, ¿verdad que sí? Sí. Maestro, por favor. Espero que este tema no me falle el coro, chiquillo. Se llama No Volveré. Pero sí volveré cada vez que en la gente necesite gloria. Sobre todo, Rodrigo, si me vuelves a necesitar, aquí estoy. ¡Órale! ¡Las malvitas ríos, chiquillas! ¡Caballero! ¡También! ¡Las malvitas ríos! Si una vez con locura te haré, ya de plano doy mi despedida. ¡Maestra! Y dicen... No volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré. No volveré, no volveré, no volveré. No volveré, no volveré. No volveré, no volveré. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras te di, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, no volveré, no volveré. No volveré hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido abnegado. No volveré, no volveré, no volveré. Muchísimas gracias, muy amable nuevamente. Y que sigan los aplausos de los demás artistas que vienen atrás. Muchísimas gracias. Muy agradecida. ¡Gloria! Fuerte el aplauso a esta chiquilla hermosa. ¡Gloria Nova!